bueno 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 vamos a hablar en ese vídeo acerca de la situación que se está moviendo lo que se está hablando en el barrio de los minas recuerden que el pasado fin de semana fin de semana que fue largo y fue muy rico para república dominicana pero bastante y si agregamos el fin de semana desde el pasado viernes desde el pasado viernes 3 hasta el martes 7 podríamos contar que república dominicana por la vida callejera y el mundo ya ustedes saben que hay hubo alrededor de 10 decesos incluyendo el de joan k el de richito el de la joven que estaba ahí cerca de richito también agreguemos el caso de los de río fula que fueron cinco sea república dominicana este en la última semana ha sido una semana demasiada demasiada movida a nivel de decesos por personas que tienen situaciones por personas que lamentablemente estaban en medio de una situación demasiado delicada y por personas que fueron un poco no voy a decir un poco fueron demasiados imprudentes lamentablemente en el caso de joan kak mira esto fue por el señor leiby dice aquí alguien que se comunicó y mandó un mensaje a sus redes dice así hola qué tal le tengo información sobre las obras natalie nada en los minas esa chica no es lo que tanto el público dice ni tu familia ni su familia esa chica era jefa de una banda de hombres y mujeres llamado los favoritos banda que lleva años tras años trascendiendo en los minas dando dando gente los minas y quiero que sepan todos que tengo pruebas de que natalie siendo su banda de mujeres y su primo yendo a la misma casa a un joven con la de mano su primo llamado stanley sánchez alias el chalequito y quiero que sepas que le voy a enviar estas pruebas y todo pero no quiero que mi número sea público bueno pues eso 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 salió se mostró john levy lo mostró y vamos a ver si 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 miramos aquí por abajo y todo sabe teniendo discreción de lo que es esa es esa persona envío ese supuestamente chalequito haciendo amenaza ese chalequito viene siendo el primo ese es stalin sánchez llamado chalequito el supuesto primo de esta muchacha vamos a ver con su banda de atracadores yendo a una casa a eliminar a un joven inocente aquí en el que se s ella supuestamente y su grupo tirando el power para tirando botella y vaina haciéndole en los minas no sea lo que quieren decir que esa muchacha no era una santa de que jovan canon una santa independientemente de todo yo creo como que la gente no puede llegar a eso por vaina de mando se atraten de ser gánter y toda la vaina pero con yo le sea arrebatarle la vida a una gente bueno también que se buscan la vaina por menos usted el otro es que el ejecutó este mover mover aquí porque aquí está la mamá de ella hablando ya mira ayer mande algunos vídeos y fotos de la misma banda de llamados están escribiendo que camina de una banda y de ello que te manden fotos ustedes saben que mandaron el mensaje donde decían que la hija de esta señora jovanca natal y también le decían aquí era una jefa de banda supuestamente por la hija mía con pistola como te mandando yo evidencia clara súbela ayúdame ahí yo alguien la sánchez reinoso me responsabilizó a que debaste que ya balean personas por aquí pero perdí mi hija tiene otra mano en fotos o ella dentro de esa casa ahora que te manden foto de ella con una pistola ella dice de que sigue llamando unas botellas a la casa de esa gente pero que muestran a su vida con alguna tola que te mande foto de ella una foto mandela el número su hijo bueno vienen ahí los muchachitos esto toco con las noticias como son muy bueno aquí la señora también se desahoga a mi hija cuídate que robertico y me manda de presionar si yo te van a mandar porque yo sé entonces usted dice para recapitular que la razón principal por la que hay yo banca su hija la mataron fue básicamente por la riña con este señor como me dice que se llama robertico ellos son dos hermanos están en otro país se llama robertico y el otro se llama heriberto o sea esos muchachos se fueron de república dominicana esos muchachos viven en república dominicana entonces ok y yo y que de cierto hay que supuestamente su hija pertenecía a una banda que le dicen los favoritos mira mi amor como te digo yo dije que voy a hablar con la verdad y yo quiero que todo se aclarezca por esto mi hija tiene un primo que si tiene un cobrito oigan el coro del primo el procuro del primo fue en la y a ella la que está ahí señalando tiene unos croquis una pantaloncito o sea ella también estaba en el coro con el primo entonces qué pasó que el primo tenía problemas con la banda del tal heriberto y robertico que se llama supuestamente esos muchachos no viven en república dominicana pero dominan como quieras son personas saben cómo es el bajo mundo o sea no tiene que estar en el barrio tú puedes controlar está fuera del barrio sea tú tienes tu jerarquía hay bandas que son que tienen su jerarquía bien planteada tal que el jefe 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 de jefe el duty de capi o sea el jefe de jefe el capo de capos también tú deja tu gente allá en santo domingo que son tus jefes pues ya son jefes en santo domingo los jefes que están ahí como los jefes de como el gerente de piso miren vamos a hablar también de lo del río fula porque eso también ha sido noticia y hay una joven que casi casi iba a caer en esa en esa vuelta lo único que ella de manera irresponsable admite de que ella lo hizo el día antes el día antes y estaba deluquentando vela en el río ella dice que se salvó a chepa y entonces hoy va el ministro de ministerio de medio ambiente a decir que reconoce que el río fula en tal ley o dios mío como dice juan carlos jiménez o dios mío descubrieron el agua tibia en cantina vamos a escuchar esto antes de leer la noticia suban el volumen suba 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 escuchen esta irresponsabilidad estamos en el agua estamos sacando a la gente del agua porque el río sube sí y arrastra todo qué pasa que cuando estamos ahí nada bebiendo que saben gozando una chica por la bocina no dice que salgamos que el río puede subir y que después puede causar muerto y todo eso y yo porque yo soy masoquista lo admito yo dije no vamos a quedarnos aquí que nosotros venimos a disfrutar oigan 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 y habíamos como seis gente o cinco en el agua oigan eso nosotros el amor lo único que estaba en el agua señores nos quedamos ahí cayó un aguacerazo y nosotros nos quedamos ahí hasta el que pasa que y al río fula y disfrutar de un aguacerazo es un atractivo eso es una vaina que que motiva mucho a la gente a la gente le encanta es un deporte por sí ustedes no lo saben final los dueños del río los dueños desde el lugar ahí donde venden la bebida y todo eso no tuvieron que estar acá porque nosotros estábamos ahí y esta moja nosotros estábamos ahí y no nos queríamos hoy hoy en la mañana mi hermana me levanta hoy miércoles mi hermana me levanta oiga me está llamando me está llamando que ponga la noticia para que yo vea lo que pasó en la noticia cuando yo logro ver la noticia de lo que ella cree que está buenísima pasó hoy en bonao allá en fula yo nada más dios mío perdón a mí hay que yo soy necesito sino necesísima nadie sabe si esa es una de esas muertas dios me libre me guarde hubiese podido ser yo no pero claro porque yo me quedé ahí señores tú tienes todo el perfil para haber sido una de esas y el río y el río no subió pero estaba lloviendo muchísimo y entonces estaba lloviendo muchísimo mi niña tú vive o sea eso normal todo donde donde sea que hay moca pero no quedamos ahí en el agua pero mira lo que pasa hoy ya hay muchos ya hay como cuatro fallecidos hay como dos gente que no que no aparecen hay dos mujeres que no aparecen hay una muchacha que se murió como con su madre una niña como de 13 años si yo hubiese sido una de esas muertas por no escuchar yo ley por ser ignorante así imagen un poco que voy a subir yo listo eso pasa por 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 gracias a john levy por eso estamos haciendo mucho contenido cortesía john levy mi gente estaba está bien en las redes john levy el número uno ahora mismo con ramón tolentino que estamos tomó un trentino vuelve a los foques ramón o sea ramón a ramón vuelve a los foques tranquilo vuelvo lo necesitamos como sea entonces el río fula se ponen a decir medio ambiente de que nada que ya que a un vídeo que si reconoce oye después de más de 20 30 como cuánto y en el río fula yo tengo toda la vida escuchando al bojo dio río fula vamos a escuchar lo que dijo a un carlos jiménez dice así que es de la vega de la vega no de bueno dice aquí a la noticia uy qué novedad descubrieron la fórmula del agua tibia el hilo negro años viendo cómo utilizan el río fula para el sillas mesas y sombrillas para beber rom y fumar hookah como si eso fuera propiedad de un particular y evidentemente un claro desafío a las regulaciones ambientales que rigen estos espacios y todo esto ante las miradas y ante las autoridades que como buenos dominicanos ponen candado después que les roban pues luego de esta día en la que cinco personas arrastradas por la crecida del río es que la reconocen que allí se la ley lamentablemente que haya tenido que ocurrir una esa para tomar medidas sí porque nuestras autoridades son reactivas no proactivas veremos qué tanto dura usted no me merece el doctor nieve verdad reaccionó a esto de manera bien bien clara diciendo las cosas como son wow no tengo lo del doctor nieve y qué fue lo que pasó dios mío el doctor nieve dios mío qué pasó se perdió bueno bueno lo vamos a dejar para una próxima el doctor nieve dijo que eso que ahí déjame ver que por qué porque yo creo que lo tenía aquí doctor nieve dijo concholes dios mío pero y qué van a venir ahora me ve yo tengo el nieve aquí claro ya pone ahora el doctor nieve que lo tenemos aquí en q ahora van a venir a poner controles ahora los más controladores después que ocurre la vaina pero nada lo importante es que nosotros vamos a estar aquí al pendiente cuando abran esa vaina a cuando vuelvan a abrir eso nosotros vamos a estar aquí esperándolo esperándolo con ansias cuando lo vuelvan a reabrir porque yo dudo de que eso dure más que eso en diciembre no lo abran ustedes 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 creen en diciembre vuelven y abren eso vamos a ponerlo aquí para ponerlo del doctor nieve en diciembre se lo digo yo que en diciembre eso está abierto es que ustedes saben muy bien que república dominicana tiene una ojo de economía basada en los padres de familia dios mío estamos buscándolo el doctor nieve que fue muy 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 claro con eso el doctor nieve también es de allá el doctor nieve es un hijo adoptivo de allá de creo yo que no nació creo que es a pedro macorri y se ha criado se crió toda la casi toda su niñez o adultez allá en bonad doctor nieve una de las personas más buenas de este país más responsable que hay vamos a escuchar a ricardo diciendo que con yo le ahora 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 es ilegal donde es toda la vida está toda esa vaina ahí y toda la gente de bonado se ha quejado de cómo es el río hayaco que se llama así el río vamos a escuchar a nieve antes ya de terminar este live bueno está la innovadora envió tres esto es indiferido la luz del live pero no después del live muy larguísimo vamos a escuchar a doctor ricardo nieves 60 metros que hay de lado y lado y se los roban y se los cogen 60 metros del pueblo tiene derecho a bañarse el que le dé su gana y meten meten la mesa meten la silla ahí hacen de todo se orinan se cagan defecan ahí hacen de todo y esa agua va tú sabes dónde a la presa de rincón y de escenares a todos esos sitios por ahí le llegue el agua de mornao ajima abajo el acueducto de ahí es que se nutre y es un desorden lo que este tigeraje tiene ahí ahora si medio ambiente no tiene valentía ni tiene hormonas parte pudenda deme un mes de mí mea mí de mí me que yo soy de ahí lo conozco como la palma de mi mano si me lo guardia y voy yo le saco todo eso sinvergüenza de ahí tú sabes la pena que me da ver una niña de 13 años ahogada es una cosa que pudo evitarse oye por fin tú yo bien bien pues ricardo eso se tiene que acabar ahí y lo que están ahí que se puedan hacer otra cosa porque no puede ser que un negocio porque yo hay río donde la gente va y pone las mesas a la orilla del río pero la gente no entra como hace la gente ahí que entra el río a bañarse porque si si hubiera sido que están en la orilla del río ah no ellos 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 tomaron el río para eso porque en el río tomar el río ahí es que está el negocio vamos a ver vamos a estar aquí esperando para cuando lo abra ya pónganse a vender aguacates pónganse a sembrar la yuca pónganse a sembrar plátano que eso deja también suelten ese río ya ya van a querer que se repita se va a repetir tendré yo dentro de dos o tres años volver a hablar la noticia de nuevo lo van a esperar con yo le ya suelten ese río denle vida ese río ese río quiere ser feliz pero nada suscríbanse y nos vemos más adelante bye bye y